El tema de la libreta de trayectorias escolares era un intríngulis para los padres, realmente no se sentían cómodos. Y por otro lado, tiene que ver con lo que nosotros queremos propugnar desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno de María Eugenia Vidal, que es una escuela inclusiva, es una escuela donde hay clases todos los días, donde los chicos tienen aprendizajes significativos y donde se incorporan diariamente dentro del clima escolar valores como el esfuerzo, la constancia, es decir, no es lo mismo todo, no da todo lo mismo, no da lo mismo ser que no ser, pasar que no pasar, estudiar que no estudiar, digo, el esfuerzo y la constancia que es lo que van a llevar a muchos chicos el día de mañana a tener una educación de calidad, a salir del colegio y poder conseguir el trabajo que quieren o poder ir a la universidad. Hicimos una encuesta en 2.500 instituciones, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Primero a tercer grado, usted tiene una escala que va de desaprobado, regular, bueno, muy bueno y sobresaliente, y de cuarto a sexto grado, la escala numérica, donde de 7 para arriba es aprobado, uno, dos y tres quiere decir que el chico no ha incorporado ningún contenido, cuatro, cinco y seis que sigue siendo desaprobado, pero quiere decir que el chico ha incorporado algunos contenidos y que hay que trabajar en otros. La inclusión, yo lo dije antes, la inclusión no es tener solo a los chicos adentro, la inclusión es tener a los chicos adentro aprendiendo, aprendiendo no solo en sus conocimientos, sino aprendiendo en valores, porque si no lo que estamos haciendo es estafando a las familias y al mismo chico. Decimos, bueno, este chico sigue pasando, pasa de grado, va a la secundaria, sigue pasando con esto de, como dice Alieto Badañi, de la pedagogía de la compasión, y resulta que el chico termina quinto año, va a buscar un empleo y no está capacitado, pero no está capacitado para empleos sencillos. Va a la universidad y cuando da los dos o tres primeros parciales de la carrera, los reprueba, con lo cual ahí comienza la estigmatización del chico, no antes.